¡Ay, no, joder, Mike! ¡Déjame conducir! ¡Has perdido la puta cabeza! ¡Ni el Batmóvil se agarra la carretera como este cabrón! ¡Unas mallas apretadas y un bólido no te convierten en Batman, Mike! ¡El bus! ¡Lo veo! ¡El bus! ¡Lo veo! ¡El bus! ¡Sácame de este puto cuchella! Mike, hemos vivido más de lo que nos queda por vivir Vamos, tío, yo perseguiré delincuentes hasta los 100 Yo no me retiro ¿Y lo de chicos malos de por vida? Es hora de ser chicos buenos ¿Quién coño querría cantar chicos buenos? Mike, estarás en un nuevo equipo, trabajarás con el Lambo Capitán, el Lambo es un coro juvenil de High School Musical, pero con arma Estás estupendo, abuelo Ah, eres de eso Siempre hay uno Hasta que no hay Así me gusta, trabajo en equipo Marcus, alguien quiere matarme ¿Quién te amenaza? Yo no me fío de quien no quiera matarlo Coño, pon mi nombre en esa lista Gracias, tío, lo pillo, te lo agradezco Pero la familia es lo único que importa Así que no voy a dejar que vayas a esa misión suicida solo ¿Una última vez? Una última vez ¡Judir! ¡Hay un pitbull! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Sal! ¡Pedito! ¡Oh, Mike! ¡Sí! ¡No! ¿De dónde coño sacan tantos helicópteros? ¡Mike! ¡Es el coche de mi mujer! ¡Rápido, cubre la entrada! Lo sabe, ella siempre lo sabe ¡Qué! ¡ contracting a la pequeña lottery! ¡Por que la mañana se ve la mañana! ¡ection! ¡Por que la mañana se vea, desean! ¡B Marriage, ¡iona! ¡Por que la mañana se vea la semana! ¡Por qué! ¡And она move a dasNow! ¡Porque la mañana se veo!